Shalom Ubrahá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Al-Hajá. Hoy es día 19 de julio, día 20 del mes de Tamuz. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es si se puede recitar la bendición de Sheheyanu durante el periodo de las tres semanas. Algunos de los grandes sabios medievales acostumbraban a no ingerir un fruto nuevo o comprar una prenda nueva en este periodo a fin de no recitar la bendición de Sheheyanu. Pues consideraban, inapropiado, agradecerle a Dios que nos mantuviste con vida y nos hiciste presenciar este momento. Ese es el principio de la verajá de Sheheyanu. Sheheyanu, que nos diste vida, Bequillemano, nos mantuviste. Bequillemano, y nos llegaste, nos hiciste llegar, las manas de. Ahora sí es un tiempo de tristeza y de dolor. ¿Cómo podemos agradecer a Dios que nos hizo llegar hasta este momento? Esta práctica se desarrolló a pesar de que muchos de los principales juristas consideraban innecesaria esta medida. Es decir, no hay por qué evitarlo, pero como tomaron la costumbre, hay quien lo siga haciendo. De todas maneras, en el correr de las generaciones se extendió la costumbre de no recitar la bendición de Sheheyanu durante las tres semanas. Por lo tanto, se tiene cuidado de no ingerir una fruta nueva de la estación que requiere la bendición de Sheheyanu, y no se adquiere una prenda nueva que requiere de la misma bendición. Pero se permite adquirir, hasta finales del mes de Tamud, objetos que no requieren de la bendición de Sheheyanu. Por ejemplo, se permite adquirir medias o camisetas, ropa interior, todo lo que no requiere recitar la bendición de Sheheyanu al estrenarse o al comprarlas. Asimismo, quienes se acostumbran a no recitar Sheheyanu al adquirir zapatos, podrán hacerlo. Por lo tanto, una pareja puede adquirir un mueble, ya que se asociaron en su compra y recitan la bendición de Hatov de Ametiv. Pero un individuo debe evitar adquirir un mueble, ya que él debería recitar la bendición de Sheheyanu. Asimismo, está permitido adquirir una prenda importante que requiera aún algún tipo de arreglo para poder vestir la pasada del 9 de Ab, ya que al no poder usarla el mismo día de la compra, no corresponde recitar la bendición de Sheheyanu. Esto se permite hasta el final del mes de Tamud. Para quienes se acostumbran a recitar la verajada de Sheheyanu en el momento de estrenar la prenda y no en el momento de comprarla, les está permitido adquirir ropa nueva durante todo el periodo de las tres semanas, a condición de que la estrenen únicamente después del 9 de Ab, y sólo entonces recitarán la bendición de Sheheyanu. Además, al comenzar el mes de Ab, reducimos nuestra actividad comercial o profesional, por lo que aunque no se recite Sheheyanu, al momento de la compra, es correcto evitar esa compra. En el caso de que a una persona se le presente cumplir con un precepto que conlleva la recitación de Sheheyanu, como es el caso de una circuncisión o un pidión a Ben, el rescate de un primogénito, la bendición debe ser recitada dado que se trata de una circunstancia determinada por la divina providencia, y no por la planificación humana, es decir, una persona no calcula cuándo va a ser el ritmila de su hijo, ni cuándo le corresponde el pidión a Ben. Asimismo, quien se encuentra con un amigo muy querido, a quien no ha visto por más de 30 días, y esto le llena de alegría, recita Sheheyanu, pues de no hacerlo de inmediato, se le va a pasar el tiempo de poder cumplir con la bendición. Otro tanto ocurre con aquel a quien le nació una hija, al verla por primera vez, puede recitar la bendición de Sheheyanu, ya que también se trata de una oportunidad que no se va a repetir, y perdería la posibilidad de decir esa bendición. De acuerdo a la mayoría de los juristas, durante los sábados de las tres semanas, está permitido recitar Sheheyanu, y si bien algunos lo han prohibido, en la práctica se puede aplicar un criterio más flexible y permitir la recitación de Sheheyanu, incluso en el Shabbat Hazón, que es el Shabbat anterior a Tisha B'Av. Por lo tanto, aquel a quien se le presenta una fruta nueva en días de la semana, habrá de postergar su ingesta hasta el Shabbat, y entonces recitará Sheheyanu. Si no es posible posponer la ingesta del fruto por carecer del refrigerador, o por temor de que la fruta pueda estropearse hasta el Shabbat, puede ingerirlo de inmediato y recitar Sheheyanu. De la misma manera se puede recitar Sheheyanu por una prenda nueva en Shabbat hasta el inicio del mes de Av, mientras que en el Shabbat posterior al inicio del mes de Av, es menester ser más riguroso y no estrenar una prenda, y así no recitar la bendición de Sheheyanu. Hasta aquí llega nuestra Lajá de hoy. Esperamos que tengamos un excelente día. Jizqube Imzú y Vezrat Hashem nos encontraremos mañana.